Grabando. Hola a todos, yo soy Anian, por si acaban de encontrar mi canal. Y hoy dije, les voy a mostrar todo lo que hago antes de dormir. Tipo rutina, tipo si se quieren copiar de algo de lo que hago. Es como un video un poquito más charlado, contándoles todas las cosas que me sirven antes de acostarme a dormir. Como un desarréglate conmigo, algo así. Empecemos el video. Primer paso, desmaquillarse. Si ustedes son de las que no se desmaquillan, no entiendo por qué hacen eso, porque es lo más importante para tener una piel sana, linda, limpia, sin granos, etc. Desmaquillarse, importante. Entonces yo voy a utilizar rápidamente una laca para que no se meta el pelo en nuestros asuntos. En este momento vamos a desmaquillar el rostro. Necesito, sí o sí, un desmaquillante que quite la pestañina que me apliqué hoy, que es a prueba de agua. Voy a utilizar este que estoy amando. Es de Drunk Elephant y me encanta porque viene con... Me encanta porque viene con esta cucharita que es un imán. Me obsesiona con los empaques. Es como una mantequilla. Se supone que tengo que usar la cuchara, pero si les soy de honesta, nunca la utilizo. Siempre utilizo el dedo, no sé por qué, pero bueno, cojo más o menos esta cantidad. No mucho porque realmente no tengo base ni nada de eso. Le agarrito un poquito en las manos y sencillamente voy derritiendo todo el maquillaje. Lo que más me gusta de este desmaquillante en específico es que no arde los ojos como otros que se meten los ojos y uno como que no puede ver. Este no hace eso y voy derritiendo absolutamente todo. No utilizo pomitos ni nada de eso. El agua me ayuda a quitar todo esto. Listo. Ya habiendo terminado de retirar el aceite, entonces ahora vamos a lavar la cara con el jabón que les digo, que hace espuma con solo aplicar esto. Les voy a mostrar. Cojo esta gota y en toda la cara. Sí, bien raro. Es impresionante. O sea, siento que ese tarro me va a durar como 10 años porque con una gota es suficiente. Saco todo el aceite, la mugre, el sudor, los pecados, todo, 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 todo se va. Ah, 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 ah. Seco la cara. Siento como que, ah, es una delicia lavarse la cara. De verdad que si no tienen este hábito, por favor, inténtenlo en sus vidas porque es como que se sienten nuevas. Ya con la cara limpia, hoy lo que voy a hacer es utilizar el ácido glicólico. Este producto que fue que les mostré en el video de cosas que me cambiaron la piel. Aplico el producto, cara limpia, de verdad que esto es lo mejor que ustedes pueden hacer en su piel. Les remueve hasta los malos pensamientos, les deja la piel espectacular y miren como queda el pomito. O sea, me acabo de lavar la cara y me sigue saliendo mugre. Pero es por la exfoliación, es impresionante. Como la piel queda súper exfoliada, toca hidratarla. Entonces voy a utilizar una mascarilla para dormir. No sé por qué todo el video estaba mirando acá, creo que es el monitor, pero va a mirar acá, a ustedes, a los ojos. Voy a utilizar ahora la mascarilla para dormir. Cojo un poquito, esto es súper gelatinoso. Lo aplico en toda la cara. Siento que esto también me ayuda a regenerar la piel, como acabamos de hacer una exfoliación. Necesito que esto se absorba y como que la piel vuelva a nacer de alguna manera. Cuando quiera amanecer con la piel linda, esta mascarilla es la que utilizo. Este me lo recomendó una amiga maquilladora porque un día le dije, tengo unas ojeras terribles, tengo unas bolsas que no sé cómo quitar. Y ella me dijo, ese contorno de ojos te va a ayudar con las bolsas. Te las desinflamo un montón mientras duermes en el día. Y me fui a comprarla. Es de Origins y dice, y dice, y dice Deep Off. O sea, como que desinflamo. Eso era lo que yo necesitaba. Entonces, yo como dos semanas usándolo y la verdad es que sí he visto un cambio en el contorno de los ojos. Voy a esperar a que todo se absorba. Y ya les muestro lo que hago en el pelo y en el resto de cuerpo. Listo, ya esto se me absorbió. Así queda la piel. Es como si fuera una capa de glow. Es, no sé cómo explicarles, pero es algo espectacular y no se siente pegachento. Para terminar, un poquito de hidratante o de mascarilla para los labios. Y quizá piensen que estoy loca, pero me aplico un poquito de tinta para labios antes de dormir. No sé por qué. No sé. Yo sé que no voy a ir a ningún lado, pero es como que quiero que mis labios se vean lindos. No sé por qué lo hago, pero bueno. Y por lo general también utilizo un tipo de crema. Entonces utilizo un poquito de este aceite. Se llama Bio Oil. Mis manos son muy secas. Mis pies son muy secos. Entonces lo que hago es utilizar un poquito de esto para que durante la noche mi piel se hidrate. Las manos, en los pies. Al otro día como que va mejorando la cosa. Eso es lo que hago en la cara. Obviamente después me lavo los dientes y todo eso, que no es como tan necesario mostrarlo. Pero sí les quería mostrar el tema de la rutina de la cara. Y ahora el pelo. Yo siempre les he dicho que duermo con peinados o pues con el pelo recogido. Porque no me gusta dormir con el pelo suelto. Y sigo haciendo lo mismo. Que al otro día el pelo no se me amanece como un mío ni nada. Lo que hago es peinarlo un poquito. Pues no todo el tiempo, pero sí intento desenredarlo. Utilizo literal mi cepillo. Y lo que hago es suavizarlo antes de dormir. Esto siento que ha hecho la diferencia con mi pelo. Porque antes me iba con el pelo así como enredado a dormir sin aplicarle nada. Se me quebraba más fácil. No sé, no sé si es mental, pero siento que cuando lo peino la cosa mejora. Entonces ya con el pelo desenredado aplico un poquito de aceite. Un poquito denso. La verdad es que me gusta usar aceite de argán o algo que sea bien denso. Para que durante la noche se absorba. Entonces lo pongo de medios a puntas. Y si voy a lavar el pelo el otro día, me lleno la cabeza de aceite de coco. Y lo lavo normal. Pero como mañana no me voy a lavar el pelo, sencillamente aceite de argán o del que tengan. De medios a puntas. Y de verdad que esto hace la diferencia. Ya luego en la parte de atrás es coger una bambita que sea suavecita y me cojo el pelo. Esta es la forma como lo hago. Hago así. Y ya. Hago como un bun súper suelto. A veces hago una trenza suelta. A veces lo hago aquí arriba. Como hoy me hice ondas. Lo hice así. Para que no se me desbaraten. Y ya. Eso es todo lo que hago antes de dormir. Realmente no es nada del otro mundo. Pero sí siento que son cosas que si no hago, no me acuesto tranquila. Así que habiendo dicho eso, creo que se ha terminado mi rutina antes de dormir. Otra cosa que no me puede faltar es el serum para las pestañas. Esto me ayuda a que las pestañas estén un poco más largas. Abundantes, por así decirlo. En el bordecito de arriba. Y ya está. Y siempre me aplico un poquito de perfume antes de dormir. Es como un ritual que tengo. Me gusta amanecer oliendo rico. Es como un tiempito para mí. Esto es algo que sin grabar me toma unos 10 minutos. Así que quería compartirles mi Get Unready With Me. O Desarreglate Conmigo. O Mira lo que hago antes de dormir. Espero que les haya gustado. Que hayan disfrutado de estar este rato conmigo. Ya casi se acaba este reto, por cierto. Quedan creo que 9 videos o 10 videos. Me ha gustado mucho este reto. Cuéntenme. Si de pronto tengo oportunidad de grabar otro video que quieran ver. En la parte de abajo. Les dejo por acá mi Instagram, mi TikTok y todas esas cosas. Para que nos veamos por todos los lados posibles. Y nos vemos mañana con otro video. ¡Chao!